Entonces cuando él vio que yo me le iba a zafar, él cogió el cuchillo y me dijo, ah, se va a volar, y fue tanto, se va a volar. Con el cuchillo me metí unas puñaladas por acá. Luis Alfredo Garavito Cubillos Nació el 25 de enero de 1957 en Génova, Colombia. Ocupación, vendedor ambulante y asesino en serie. Años de actividad, 1992-1999. Apodo, el monstruo de Génova, la bestia, el loco, el monje, el cura. Cargos criminales, secuestro, violación, tortura, homicidio y robo de identidad. Condena, 1853 años y nueve días conmutados a 40 años. Según su propio testimonio, en su infancia vivió la falta de afecto y maltrato físico por parte de su padre y de otras personas cercanas. Fue víctima de abuso sexual en 1970 a los 13 años de edad por una persona muy cercana a su familia. Como muchas familias en Colombia, también fue víctima del conflicto armado, ya que Luis Alfredo Garavito Cubillos y su familia fueron desplazados por la violencia de la guerrilla y el ejército. Desde ese momento, comenzó a padecer muchos ataques de ira, paranoia y psicosis, debido a las fuertes golpizas y torturas que le causaba su padre. Entre ellas, ser quemado con velas, ser cortado con navajas de afeitar, hasta ser atado a un árbol para ser golpeado con el estuche de un machete o un palo macizo durante horas. Incluso, en una entrevista afirmó que su padre se acostaba a dormir con él, mientras presuntamente lo violaba. A los 14 años fue echado de su casa por su madre, debido a que intentó acorralar a un niño de 5 años para violarlo. Según él, fue a esa edad cuando descubrió que tenía una fuerte atracción sexual hacia los niños, lo que lo lleva a convertirse en un pedófilo. Y admite que cuando tortura a un niño, siente más placer sexual. Empezó sus crímenes a la edad de 35 años en 1992 y fue capturado a los 42 años de edad en 1999. Su actividad criminal duró del 4 de octubre del 92 al 22 de abril del 99. Cometió delitos en Colombia, Ecuador y Venezuela. El organismo judicial cree que fueron más víctimas debido a sus propias confesiones, ya que a mediados del mes de agosto del 2003, admitió haber asesinado a otras 28 personas, 23 niños y 5 adultos. Entre estos últimos, se encuentra un limpia botas. Con esto, la cifra de crímenes sería de 200 personas. Sin embargo, se cree que Garavito pudo asesinar a 300 personas o más, entre niños y adultos. Su condena se cumpliría hasta el año 2039, con la edad de 82 años. Pero lo más probable es que salga de la cárcel en el año 2023. Arresto El jueves 22 de abril de 1999, Garavito había raptado a un menor al que pretendía abusar sexualmente y luego asesinar. Un indigente que se encontraba en la zona, escuchó los gritos de auxilio del menor y se acercó. Al ver la escena, atacó a Garavito con piedras, obligándolo a huir. El indigente liberó al niño, el cual pudo llegar a una vivienda donde lo auxiliaron y llamaron a la Policía Nacional. Después de que el niño contó lo ocurrido, se inició la búsqueda con una brigada con múltiples efectivos policiales en la zona, usando vehículos oficiales, taxis y particulares recorriendo la zona. Varias horas después, el hombre salió del monte caminando y fue identificado por el niño e interceptado por los policías. Gracias por las pruebas recogidas por la Fiscalía y a su posterior confesión, se estableció que Garavito Cubillos es responsable no solo de la muerte de un menor de Tunja en el año 1996. El niño se llamaba Ronald Delgado Quintero y tenía 11 años de edad. Estando en la capital de Boyaca, se hizo pasar como discapacitado, usando muletas y gafas, sino también del homicidio de tres niños de Génova y de otros 172 crímenes cometidos contra menores en 11 departamentos de Colombia. Luis Alfredo Garavito, según los psicólogos, efectúa ataques sexuales contra menores de edad, pues de infante, fue tratado con mucha represión por parte de sus progenitores y fue víctima de ataques sexuales por personas que en confianza eran allegados a la casa materna. Eventos que le marcaron y se agravaron con el paso de los años, hasta que empezó a perfilar su predilección sexual por infantes. Años después de estar agrediendo sexualmente, asesinó al primer niño en Yamundi, Valle del Cauca, en octubre de 1992, cuando se registra su primer homicidio. Garavito confiesa haber cometido muchos asesinatos. Al perpetrar cada crimen, se tomaba desde un sorbo hasta media botella de aguardiente o brandy. Luego llevaba a sus víctimas a zonas apartadas. Tras haberlas analizado y allí, después de amedrentarlos con un cuchillo, empezaba el ritual con el cual asesinó a cientos de niños. Los investigadores dicen que mientras abusaba de cada niño, le iba propinando puñanadas, entre otras aberraciones, y finalmente le hacía una cortada profunda en el vientre o el pecho para que se desangrara e incluso los degollaba. En algunos casos puntuales, relató cómo sucedieron los hechos. Voy al hotel a las nueve de la noche. Empiezo a sentir esa fuerza extraña que me domina. Saco el cuchillo, consigo unas cabullas, llevo licor, y me dispongo a andar por las diferentes calles aledañas a la galería. Había un niño llamado Julián Pinto cerca. Él estudiaba en el Sena, donde había ido a vender ambientadores el año pasado. Estaba vendiendo tintos. Le hablo, lo convenzo para que me acompañe. Deja su termo y se va conmigo. Lo introduzco al cañaduzal. Lo amarro, lo acaricio, y después lo violo. Julián Pinto grita, lo acaricio. Él sigue gritando y posteriormente lo mato. Me acuerdo tanto de ese niño por una situación. En ese sitio hay una cruz. Regreso para el pueblo y de un momento a otro siento una voz que me dice, eres un miserable, no vales nada. Regresé y miré lo que había hecho. En ese momento me arrodillé. Me arrepentí y enterré el cuchillo. Practiqué ritos satánicos con los menores que asesiné. Lo hacía a mi manera. Pero no quiero explicar cómo lo hice. Yo hice pacto con el diablo. El 10 de marzo del 2020 fue trasladado al Hospital Rosario Pumarejo de López, en Valledupar, por un cuadro de leucemia no especificado. El 6 de julio del 2021 se aprobó la cadena perpetua para asesinos y abusadores sexuales de niños y niñas en Colombia, la cual no se aplicará a Garavito, porque las leyes en Colombia no son retroactivas. Cuadro clínico Según un estudio realizado por unos estudiantes, Luis Alfredo Garavito posee un trastorno antisocial de la personalidad, TPA. Los principales síntomas y síndromes antisociales detectados a Garavito son ausencia de empatía en las relaciones interpersonales, ausencia de miedo, ausencia de remordimiento, autoestima distorsionada, búsqueda de sensaciones, cognición de deshumanización de la víctima, desconsideración o distorsión de las consecuencias, trastorno de identidad disociativo, egocentrismo, narcisismo, impulsividad, manipulación ajena, motivación de la autojustificación, pedofilia, necrofilia, sadismo, megalomanía, psicopatía y sociopatía. Dicho todo esto, se dice que para el 2023, por buen comportamiento, podría salir libre o disfrutar de prisión domiciliaria. ¿Debería salir libre? ¿Tú qué opinas?